El grado de importancia que tiene la suscripción de este convento va enfocado precisamente no solo a mejorar su control sobre sus recursos forestales, va enfocado también hacia la población meta, a aquella población de aldeas, de comunidades, también del perímetro urbano, que necesitan del aprovechamiento de los árboles de una forma legal, racional. Y hoy es el día histórico en el cual vamos a firmar el convenio. Un convenio donde ustedes, los que estén interesados en talar un árbol, puedan acudir a la municipalidad y poder darles el permiso para poder talar los árboles. Por esa razón está el convenio, es el pacto, es la autorización por medio del INAP que tiene la municipalidad para poder hacer esta clase de actividades. Recordemos que el reglamento de los consumos familiares nos indica que por cada árbol que nosotros autoricemos en la municipalidad, es obligación recuperar con 10 árboles por cada árbol talar.